Vecinos de casa de Francia Márquez en Suárez, Cauca, inconformes con la vicepresidente. Historia de agencia PIL.co Habitantes del Cauca ha revelado la profunda desilusión y el deterioro de la situación social-económica en Suárez, Cauca, lugar de origen de la vicepresidente Francia Márquez. A más de un año y medio, desde que Márquez asumió el cargo, los habitantes de Suárez continúan lidiando con severas adversidades, sintiéndose abandonados y desatendidos por su propia compatriota. Según reveló Semana, que viajó a la zona, la vicepresidente que había generado grandes expectativas entre los jóvenes y la población en general por el cambio prometido junto al presidente Gustavo Petro, parece no haber cumplido con las aspiraciones de su gente. Los residentes de Suárez se enfrentan a un dilema desgarrador, involucrarse en el cultivo de coca o en la minería ilegal de oro, actividades que amenazan su bienestar y entorno. La comunidad de Suárez, marcada por la presencia y dominio de las disidencias de las FARC comandadas por Moldisco, expresa un sentimiento de traición y abandono. La economía local se encuentra paralizada, la inseguridad y el miedo se han apoderado de la vida cotidiana y la infraestructura pública muestra signos de negligencia, particularmente en lo que respecta el mantenimiento de las vías esenciales. Los testimonios de los habitantes reflejan un profundo descontento con la gestión de Márquez, acusándola de privilegiar el desarrollo de infraestructura en áreas de interés personal, sobre las necesidades comunitarias. La transformación del mural dedicado a Márquez, una vez símbolo de esperanza en una pared blanca anónima, simboliza el desvanecimiento del apoyo y la confianza que la comunidad había depositado en ella.